En esta ocasión nos encontramos en la hacienda Yashcopoil, está ubicada a tan solo 30 minutos de la ciudad de Mérida. Y pues amigos de Revista Yucatán, tenemos la oportunidad de entrevistar a don Mario Alberto Juchín. Él es un antiguo morador de esta hacienda, ex hacienda nequenera. Y que hoy día funciona como museo. Es una excelente opción para fines de semana, recorrer con la familia. Y también es un museo en el cual, bueno, pues exhiben distintas piezas, incluso encontradas en montículos aquí en el terreno de la hacienda. Y se exhiben para todo público. Cuenta con espacios para hacer eventos especiales, incluso hospedaje. Es una muy buena distracción para toda la familia venir a hacer el recorrido. Y bueno, pues don Mario, en este caso nos va a platicar un poquito de cómo es que esta hacienda empieza en el famoso esplendor nequenero. Y bueno, lo que hoy día se ha convertido. Don Mario, ¿cómo está? Pues, adiós, gracias, bien. Cuéntenos un poquito de la hacienda. ¿Cómo es que, bueno, usted me dice que inició desde que estaba muy pequeño aquí? Pues yo comencé desde los 13 años plantando plantas de nequen, pero entonces a los 16 años ya ingresé al campo. Estuve trabajando, vi los últimos 25 años en el campo. Hasta cuando se vino el precio de la fibra abajo, lo repasó el plástico y nos quedamos sin trabajo. Y ahora este lugar pues funciona como parador turístico. ¿Qué es lo que puede encontrar la familia visitando el sitio? Pues es un lugar muy tranquilo, libre para paseo, para los guineos, está muy tranquilo. ¿Qué pueden encontrar aquí? Pues principalmente visitaremos los cuartos, los dormitorios, veremos el comedor, veremos la cocina, veremos la oficina, veremos la capilla con su patrono San Jerónimo. Veremos el cuarto maya, que tiene unas pasijas originales maya, unas estelas mayas. Veremos los corrales, porque primero la hacienda fue ganadera, ya después pasó a cena nequenera. Y a Xcopoil, es un nombre maya que significa lugar de los álamos verdes. Usted verá también el árbol del álamo. Iremos a la huerta para ver los canales de riego, la bomba americana que sigue funcionando cada mes. Después nos iremos hasta la casa de máquinas para ver la maquinaria alemana que funcionó hasta el 84. Y todas las bodegas, taller de mecánica, taller de empaque, cepilladoras, se encuentra todo en ese lugar. ¿Tiene algún costo? El costo son de 75 pesos por persona. El recorrido le puede llevar mínimo hasta 45 minutos, pero hay personas que les lleva hasta una hora. Según les va gustando, van tomando fotos y hay quienes a veces vienen deprisa y veo... Lo mínimo son 40 minutos. ¿Y también se puede rentar para eventos? Se renta para eventos, se renta para bodas, para 15 años, para eventos grandes, sí. Muy bien. ¿Con qué horario pueden visitar la hacienda? El horario entre semana está abierto desde las 8 a 6 de la tarde. Los domingos están abiertos desde las 8 a las 2 de la tarde. Muy bien, pues bueno, ya lo saben, amigos, esta es una excelente opción para poder venir a recorrer, conocer un poquito más la historia acerca de las haciendas en Ekeneras. Y bueno, que hoy día abren sus puertas para recibirnos como museo, como espacios para eventos, que realmente son lugares muy hermosos, que se decoran al estilo de cada gente que requiera de un espacio abierto, romántico, en jardín. Y bueno, pues para mayores informes, el teléfono es 99 99 00 11 93. El propietario, el señor Miguel Fáller, es un excelente anfitrión y pues aquí les espera para mayores informes. Muchas gracias, don Mario. Mucho gusto, muchas gracias. Continuamos.